Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía, en la que celebraremos el penúltimo domingo del año litúrgico. La celebración de hoy, centrada en un final próximo, nos exhorta a trabajar en vigilia constante y demostrar que somos verdaderos cristianos, esperando el Día de la Justicia Divina. Nos ponemos de pie para recibir al que preside. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. La iglesia en marcha está, a un mundo nuevo vamos ya. Donde reinará el amor, donde reinará la paz. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en este domingo a celebrar la fe, celebrar la presencia de Cristo entre los que creen en Él. Hoy celebramos con gozo la llamada a estar alertas, a estar pendientes. El tiempo a veces es difícil y hay momentos de crisis, pero hoy el Señor nos invita con esta lectura del Evangelio a poner nuestra mirada en Él y nunca perder la esperanza. Vamos entonces primeramente a celebrar primero la reconciliación con el Señor. Cerremos nuestros ojos y vamos a reconocer delante de Dios y delante de los hermanos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, piedad de nosotros, Cristo ten piedad, piedad de nosotros, Señor ten piedad, ten piedad, piedad de nosotros, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra. gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra. gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra. gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Tú, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Tú, que quitas el pecado del mundo. Nuestra súplica atiende. Tú, que estás sentado a la diestra. Ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo. Sólo tú, Señor Jesucristo. Con el Espíritu en la gloria. De Dios Padre, amén. De Dios Padre, amén. Gloria. Oremos, Señor Dios nuestro, concédenos vivir siempre alegres en tu servicio. Porque en servirte a ti, Creador de todo bien, consiste el gozo pleno y verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra. Hoy leemos una página del profeta Malaquías que anuncia, el día del Señor. Es el día mesiánico en que Dios quemará a los malvados como paja, mientras que a los que honran su nombre los iluminará un sol de justicia. Esto lo anuncia Malaquías, para animar a los judíos, que ya de vuelta del desierto, están desilusionados por los pocos resultados de su reconstrucción. Escuchemos. Lectura de la profecía de Malaquías Palabra de Dios En el Señor llega Para regir los pueblos con rectitud El Señor llega Para regir los pueblos con rectitud Tañez la cítara para el Señor Tañez la cítara para el Señor Suenen los instrumentos Con clarines y al son de trompetas Aclamad al Rey y Señor El Señor llega Para regir los pueblos con rectitud Retumbe el mar y cuanto contiene La tierra y cuantos la habitan Aplaudan los ríos Aplaudan los ríos Aclamen los montes al Señor Que llega para regir la tierra El Señor llega Para regir los pueblos con rectitud Regirá el orbe con justicia Y los pueblos con rectitud San Pablo En su segunda carta a los tesalonicenses Exhorta la paciencia y a la perseverancia Nosotros tenemos en San Pablo Un buen ejemplo de trabajo Y de perseverancia en la fe En la tribulación y en las adversidades Prestemos atención a este mensaje Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo A los tesalonicenses Hermanos Ya sabéis cómo tenéis que imitar nuestro ejemplo No vivimos entre vosotros sin trabajar Nadie nos dio de balde el pan que comimos Sino que trabajamos y nos cansamos día y noche A fin de no ser carga para nadie No es que no tuviésemos derecho para hacerlo Pero quisimos daros un ejemplo que imitar Cuando vivimos con vosotros os lo mandamos El que no trabaja que no coma Porque nos hemos enterado de que algunos viven sin trabajar Muy ocupados en no hacer nada Pues a esos les mandamos y recomendamos Por el Señor Jesucristo Que trabajen con tranquilidad para ganarse el pan Palabra de Dios Levantaos Levantaos Alzad la cabeza Se acerca vuestra liberación Escucharemos del Evangelio de San Lucas Un discurso escatológico de Jesús En el que nos ponen alerta Y nos advierte sobre los últimos tiempos Animándonos a la perseverancia hasta el final Nos ponemos de pie Para la proclamación del Santo Evangelio Tu palabra, aleluya Es eterna, es eterna Tu palabra, aleluya Nos da vida y salvación El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a Dios En aquel tiempo En aquel tiempo algunos ponderaban la belleza del templo Por la caridad de la piedra y los exvotos Jesús les dijo Esto que contemplan llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra Todo será destruido Ellos le preguntaron Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está para suceder? Él contestó Cuidado con que nadie les engañe Porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo Yo soy O bien, el momento está cerca No vayan detrás de ella Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones No tengan pánico Porque eso tiene que ocurrir primero Pero el final no vendrá enseguida Luego les dijo Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino Habrá grandes terremotos Y en diversos países epidemias y hambre Habrá también espantos y grandes signos en el cielo Pero antes de todo eso Les echarán mano Les perseguirán entregándoles a las sinagogas y a la cárcel Y les harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía Así tendrán ocasión de dar testimonio Hagan propósito de no preparar su defensa Porque yo les daré palabras y sabiduría A las que no podrá hacer frente ni contradecir Ningún adversario de ustedes Y hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos Les traicionarán y matarán a algunos de ustedes Y todos les odiarán por causa mía Pero ni un cabello de su cabeza perecerá Con su perseverancia salvarán sus almas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Siéntense mis hermanos Mis hermanos estamos ya en el penúltimo domingo Del año litúrgico El año litúrgico está por acabar Ya la semana que viene Viene lo que se llama la Celebración de la consumación del final de los tiempos Día de Cristo Rey Que a propósito tendremos la caminata Un paso por mi familia Vamos preparando los tenis Para hacer esa caminata Y para estar allí animando Y sobre todo uniéndonos en la clausura Del año de la misericordia Que el Papa Francisco había proclamado Y que cierra precisamente la semana que viene Pues bien La semana anterior Hay un tiempo como de expectativas Como de que el tiempo está cerca Un tiempo como de final de los tiempos Un tiempo escatológico En donde uno se imagina que ya al final está próximo Y aquí Jesús nos da unas pautas muy interesantes Porque cuando Él ve el templo Pareciera que ya todo está hecho con el templo Ya Dios ha llegado a plenitud Y ahora que comienza Jesús dice no, no, no Eso va a acabar Porque aquí viene algo interesante Y es que la religión No puede basarse solo en la belleza externa El culto no puede ser solamente un culto externo Bello, lindo, precioso No basta con ello Por eso mientras la gente admiraba el templo Y se quedaba fascinado con el templo Con la belleza del templo Pero Jesús eso no le impresionaba A Jesús le impresiona la historia Le llama la atención la historia Y los pequeños de la historia A Jesús lo que le interesa es que Dios Lleva a plenitud la historia Y no es tanto la belleza Sino la autenticidad del culto Eso es lo que es importante Y por eso Jesús Hasta lo, como decimos en el mundo dominicano De la un aqueroseo al templo Un poco fuego la palabra Pero es decir Una especie de como de profecía Que augura que se acabó Que no va a quedar piedra sobre piedra Y lo peor es que así fue Todavía hoy día En Jerusalén Lo que queda solamente es el muro De las lamentaciones De eso que Jesús dijo No quedará piedra sobre piedra Después de dos mil años Y con las ganas que han tenido De los judíos De volver a construir O sea que No ha sido ni por falta Ni de ganas Ni de recursos Sino un misterio Donde la presencia De los musulmanes La presencia De lo que sea La historia aquí Ha ido mostrando Que no Que lo que dijo Jesús Así es Por lo menos hasta ahora Y en ese sentido Vemos nosotros Que la macabra profecía De Jesús Es un anuncio De que el culto Sinaítico Y el culto judío Está llegando ya A su fin Ya va a acabar No va a haber templo El templo es otro Es otra la realidad Entonces ¿Qué va a haber? Un templo más grande No, no es eso No va a haber un templo más grande Aunque San Pedro Es grandísimo Pero aquí En el sentido cristiano Los cristianos sabemos Que Dios no habita En los lugares Sino en las personas Porque somos nosotros Los templos Es en nosotros Donde habita Dios El nuevo culto Es un culto En espíritu Y en verdad En donde solamente Los adoradores Del padre Que adoran Al padre En espíritu Y en verdad Son los que encuentran La presencia real Viva de Dios Y esos Son perseguidos Esos aunque estén En la tribulación Aunque estén Perseguidos Aunque los maten Esos son Los nuevos templos La nueva religión Es ahora Un templo Un culto vivo A Dios En donde yo Cuando soy bautizado Me convierto En un templo En donde yo adoro a Dios Y no tengo que ir Al templo necesariamente Tengo que ir Donde están los hermanos Y claro La iglesia dice Hay que ir a la iglesia Porque ahí están Los hermanos reunidos Pero puede que haya un momento En donde si Si hay persecución No hay que ir a la iglesia Donde hay que ir Digo Usted la mira La contempla Pero vea que lo más bello Que hay en esa iglesia No es ni siquiera Ningún ladrillo Ninguna pintura Ni nada de esto Lo más bello que hay ahí Es el misterio De la fe Que está presente En la gente Que está ahí Si los que están ahí No tienen fe Entonces Apaga y vámonos Porque el templo No está hecho Para exhibirse El templo está hecho Para adorar Para convocar Para reunir A la iglesia de Dios Que somos nosotros Entonces claro Aquí Como ha pasado A lo largo de la historia Ha pasado muchas veces El fin está cerca Y eso ha pasado muchas veces La amenaza De que el fin está cerca Eso es viejo Señores Miren 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 cuando la imagen Y todavía antes Cuando Macabeos Y todavía antes Pasaba esto Cuando la Cuando el de tierra De Babilonia También el fin está cerca Por eso Ese famoso Día del Señor Que anuncian los profetas Ese día del Señor Misterioso Cuando ocurría algo grande La gente Ah ese es el día del Señor Todavía hay día Todavía se lo tiramos Cuando pasa algo grande Se va a acabar el mundo Así decimos incluso ¿Por qué? Porque creemos que el día del Señor Es un día Que en el que tienen que ocurrir Muchas desgracias Y dicen No, no, no Señor Eso no es el día del Señor Cuando pasen eso No se preocupen Que por ahí no va la cosa No es así Y el mismo Jesús Nos advierte No se deje engañar Con gente que dice El fin está cerca ¿Han oído gente que dice eso? Jesús te está diciendo A ti no te deje engañar Porque no es así ¿Quién es el que sabe Cuando el fin está cerca? El Padre del Cielo Y nadie Por más Biblia que lea Puede saber Porque la misma Biblia lo dice Que nadie lo sabe Entonces Si la Biblia dice Cuando Jesús le preguntan Ni el Padre Solo el Padre del Cielo sabe Ni el Hijo del Hombre O sea Ahí Jesús se declara también Ignorante con respecto a eso Lo que Él sabe Es que Cuando hay tribulación Crisis Sin dificultades De cualquier tipo Eso no quiere decir Que está acabando el fin del mundo Eso quiere decir Que hay problemas Y eso quiere decir Que tenemos que ser Más fuertes en la fe En los problemas Eso es lo que está diciendo La crisis La crisis El mundo no se va a acabar Por un ataque de crisis Mundial El mundo se va a acabar Cuando Dios disponga Ahora Cuando el mundo se acabe De aquí para allá No sabemos cuándo es Va a haber mucha crisis Va a haber muchas dificultades Y no podemos estar diciendo Cada rato que el mundo se acaba La historia llegará a su fin A su plenitud Cuando lo disponga El Dios Y Señor de la historia Nosotros no somos quién ¿En qué tenemos que ocupar nosotros? En nuestras cosas ¿En qué tenemos que ocuparnos? En trabajar En servir En compartir De hecho Conviene Porque Según esto Es que en el fin de los tiempos Nosotros seremos tratados Como vivamos ahora San Pablo En la segunda lectura Es un momento escatológico En la segunda de Tesalonicense En donde se acuerdan Que el domingo pasado Estábamos leyendo Que él advirtió De que Si algunos decían Que estaba llegando el fin No era así No le hagan caso Él estaba anunciando La crisis Pero como Jesucristo Dicen no, no Eso no quiere decir el fin Todavía falta mucho Y ahora aquí está diciendo Cuál es el resultado Triste de una persona Un grupo de personas Que creen que Que el fin está cerca ¿Qué hacen? No trabajan Viven del otro Viven de los demás Y metiéndose en la vida De los demás ¿Te han visto eso? Metiéndose en todo No haciendo nada Y metiéndose en todo Entonces La historia Nos puede agarrar Atendiendo el cartón Del vecino Y podemos tener O como decían Nos puede agarrar Asando batata Nos puede agarrar Nosotros Distraídos De nuestra misión De lo que nos toca hacer La crisis Normalmente Provoca una tendencia A A angustiarnos Y a preocupar ¿Qué hay que hacer? Mirar para arriba Mirar al Señor Levantar la mirada Al Señor ¿Por qué? Porque Él es el que nos da La fuerza Para que Independientemente De la crisis Que tenemos enfrente Podremos ir Sobre ella Porque es el Señor Que tiene la fuerza Para que nosotros Podamos enfrentar Cualquier tipo de crisis San Pablo dice Yo podía haber Venido aquí Y haber vivido De lo que ustedes De que ustedes Me sostuvieran Y podía haber comido De lo que ustedes Me daban Y porque tenía derecho Pero no lo hice Para que aprendan Porque como ustedes Son unos metiches Y se meten En el mundo De los demás En lugar de estar trabajando Yo me dedico Aquí a trabajar Para que después Nadie ¿Qué? Nadie me chismea a mí Porque así somos Este es el lío del chisme El lío del chisme Es comenzar A criticar Y comenzar A murmurar Incluso al hombre De Dios San Pablo Mira Míralo ahí Que chulo Apóstol Llegó Viene Predica Le dan su cosa Y se va Ajá Entonces él Para evitar ese lío Él viene Y él se gana El sustento propio No acepta nada Y dice que es para Darles ejemplo ¿A quién? A los tesalonicenses Que creen Que el tiempo está cerca Y que por eso Hay que vivir del otro Y no es así Ojalá el último día De nuestra vida El Señor Nos encuentre Viviendo la dignidad Del trabajo Viviendo la dignidad De como personas Que somos Haciendo el bien Ocupándonos de dar De compartir Ojalá que el último día De nuestra vida Cuando si nos tocara Irnos de este mundo Ese día entero Último Lo hubiésemos dedicado Bien a compartir A trabajar A ayudar Y sobre todo A dejar De juzgar Al hermano Porque eso es esencial La espera Del día del Señor No puede ser En un modo De acusar A los que Uno cree Que no están preparados Porque así Así es el lío Acuérdense Que Jesús Puso un ejemplo Del fariseo Y el publicano Que subieron al templo Entonces Si el Señor Ahí decía Yo vengo ahora mismo En esa parábola Imagínense que hubiera Dicho el Señor Este es el día El fariseo Habría dicho Que bueno Estoy preparado Y estaba preparado O no Y el otro No creía Que estaba preparado Habría temido mucho Pero Dios Lo habría cogido Fíjense Como el juicio De la historia Es diferente Los buenos No son Los que nosotros Decimos que son buenos Ni los justos Son los que nosotros Decimos que son justos Solo Dios Conoce A uno le toca No juzgar Y buscar ser Lo mejor posible Vivir la mayor Justicia posible En mi vida La mayor bondad En mi corazón Tratar de hacer De mi corazón Un corazón bueno Para que entonces Dios me encuentre Preparado a mí Para que Dios Entonces Me encuentre a mí Con el corazón Dispuesto Porque es la única manera Cuando venga Él está esperando Que los suyos Están trabajando No es verdad Que él viene Y dice Mira Mira esto que están aquí Que no están haciendo nada Eso me están esperando No es así No es ese el punto El punto es ahora Que Dios espera Que los suyos Estén ocupados En hacer el bien En todo momento Que en la crisis Pongan la confianza En él Si es cierto Por eso Él puso En un momento En que los judíos Ponen su confianza Absoluta En el templo El templo Es todo El templo Es la casa de Dios Imagínense Y si se desbarata La casa de Dios Se desbarata todo Y Jesús Puso el anuncio De que se desbaratara Entonces no Bueno Se acabó el mundo Bueno Se acabó el mundo Para el que confía En una piedra Pero no para el que confía En el eterno viviente Para aquel que camina En la historia Que es el único Que nos puede dar vida Fortaleza Paciencia Paz Mansedumbre Y bondad en el corazón Él Es el que puede Nosotros no somos buenos Pero él nos puede hacer buenos Nosotros no somos justos Pero él nos puede justificar Él puede hacer que la justicia de Dios Habite en mi vida Y yo pueda verdaderamente ser Mano de Dios en el mundo Ojo de Dios en el mundo Abrazo de Dios en el mundo La historia Es curiosa Porque muchas personas Han seguido diciendo Que el mundo se acaba Cuando vino el año 2000 No, no Espérense Yo me acuerdo de los años 80 Que decían Cuando llega el año El mundo se va a acabar En el año 2000 Así lo decían En el año 1000 Dicen que pasó lo mismo Y así pasa Cada año Medio redondo Medio así Cuadrado Medio cuadrado Así Cuadradito Así Medio así Pero después Como ahora Llegó el 2000 Y no pasó nada Digo Pasaron muchas cosas buenas Porque es que nosotros Creemos que lo que tiene que pasar Es algo malo Y han pasado cosas muy buenas Y tenemos que ver Y aprender a ver la historia En positivo No en ese negativo En esa negatividad Que estamos siempre esperando Pero Los milenaristas Que son los que creen Que el mundo se va a acabar siempre Y esa actitud Ha estado en la historia A lo largo de los siglos Todavía Se inventaron en el 2012 El año del calendario Maya Que ahí se acaba el mundo Y después siguen Y cualquier fecha Que parezca Que haya un asomo No sé por qué afán Que deseo hoy De que acaba el mundo El mundo Que Dios hizo hermoso Y que nosotros Hemos dañado Y que estamos nosotros Y somos nosotros Los llamados a reparar El daño Que como humanidad Hemos hecho al mundo Sea en la ecología O sea decir En los ríos En la vegetación Y en todo Y en los mares Y también En la sociedad Sobre todo Entre la gente Aprender a reparar Aprender a decir Hay tiempo todavía Para lograr Hacer un mundo mejor Hay tiempo todavía Para mejorar el mundo Hay tiempo Para hacer bien Yo estoy seguro Que la madre Teresa De Calcuta Si decían Que se iba a acabar El mundo Mada Teresa Se va a acabar el mundo Y dicen Espérate Que tengo cuatro viejitos Que tengo que atender todavía O sea No Que no se acabe el mundo Porque hay demasiado bien Para hacer La belleza de Dios Tiene que resplandecer En la historia Para que estemos pensando En la negrura De un día Un día Tenebroso Y un día En que el día del Señor Sea un día Verdaderamente oscuro Y terrible Es terrible En cuanto a grandioso Y el día del Señor Llegó ya Y el día del Señor Fue ese día glorioso En el que Habiendo sido enterrado En la tumba Al tercer día Resucitó Dentro del mundo Ese es el día Del Señor Ese es el día Que celebramos Y ese es el día Que nos ayuda a entender Que así como hubo un día Que resucitó Hay un día En que la humanidad Entera también Resucitará con él Y ese será El reflejo Del día del Señor Cuya Cuya propagación O sea La belleza De esa fuerza Un día Simple en la historia Calcúnenlo En medio de todos Los años Ese día Es un día Glorioso Ese día Marca el universo Y la humanidad Entera Ese día En la simplicidad De una tumba Que se queda vacía Y que se le aparece A los doce suyos Ese Es el día Del Señor Y desde ese día Todos los domingos Hemos recordado Y hemos llamado El día del Señor Al día en que recordamos Que Cristo Jesús Resucitó Ese día No tiene nada De sombra El día anterior Si Cuando los discípulos Sabían Que tenían a Jesús En la tumba Pero ese día Es el día más brillante De la historia Y ese día El brillo De ese día Es mayor Que el que incluso Santiago, Pedro y Juan Vieron en el día del Tabor Allí Vieron Las vestiduras De Jesús Resplandecientes Pero ahora No fue solamente Las vestiduras Fue todo El Señor Resucitado Transformado En el glorioso Y haciéndose presente En la historia Ahora Desde el día Del Señor Desde ese día Todos los días Quedan santificados Y la iglesia Nunca Ha dejado De celebrar El domingo No hay un domingo En la historia Desde que Jesucristo Resucitó Ningún domingo En la historia En la que haya dejado De haber culto Quizá en algún templo En una iglesia En alguna capilla Porque el padre Se enfermó Por cualquier cosa Pero el misterio De toda la iglesia Celebrando El misterio De toda la iglesia En fe Celebrando Unos perseguidos Los otros En la bonanza Los otros En la pobreza Los otros En la dificultad Pero ese misterio De todos En una misma fe Celebrando El día del Señor Por eso Que pena Es esperar El día del Señor Con miedo Eso que quiere decir Que no somos amigos De el De que viene Si yo tengo miedo De que viene alguien Y yo Tengo miedo De ese Quiere decir Que yo no soy amigo De el Por eso Los amigos de el Dicen Maranata Que es lo que vamos a decir A partir del aviento Ven Señor Jesús Que venga rápido Si quiere venir Que venga Aquí está bienvenido Porque eres el rey De mi corazón Así que que venga rápido Si él quiere venir Si él todavía Tiene paciencia Para que podamos Convertirnos Como sociedad Pues adelante todavía Y a seguir trabajando Por el bien De lo que Jesús Espera de nosotros Y esa es la historia Y por eso Tenemos que tener Mucho cuidado De querer hacer Lecturas negativas De hacer Del cristianismo Un mundo que asusta En lugar de un mundo Que entusiasma Acuérdense que Benedicto decía Que es por atracción Que tenemos nosotros No es por No es por proselitismo Es por atracción El proselitismo Es el que te dice Mira Cuídate Porque viene el juicio Y entonces Te vas a condenar Y entonces Tú te metes Pero te metes Por miedo La pregunta es Si realmente Te vas a hacer Amigo de Dios O te vas a hacer Otro del grupo Que juzga a los demás Y entonces Podemos pasar a ser Fariseos Fariseos Que nos volvemos A creer lo bueno Y se repite la historia Sin embargo No es así Si hay un día Del Señor Y a ese esperamos Ese día será glorioso Ese día Será inimaginable Ni el ojo ha visto Ni el oído ha oído Ni la mente El hombre es capaz De imaginar Lo que tiene preparado Dios Para aquellos Que le aman Ese día será grande Y ese día No hay que temerle Ese día hay que anhelarlo Porque hay un día Y eso lo celebramos Nosotros Y lo decimos En uno de los De los prefacios Que llegará ese día Ese domingo Sin ocaso Ese domingo En donde no se pondrá El sol Ese día En que viviremos En la eternidad A ese día Al que tenemos Que irnos preparando Ya desde ahora Conforme al modo Como Dios espera Que íbamos No metiéndonos En la vida de los demás Sino trabajando Por el bien Y por la salvación De todos Que el Señor nos ayude Y podamos vivir Este camino Hacia la semana que viene Que es en que celebramos Que Dios un día Recapitulará todo en Él En Cristo Caminando todavía En la historia Jesús nos sigue diciendo Este no es el fin Pero el que persevere Hasta el final Ese se salvará Perseveremos En Cristo Jesús Hay momentos De dificultad De crisis Incluso de crisis En la fe Puede haberlo Pero tenemos necesidad De levantar nuestros ojos Y poner nuestra confianza En aquel Que nos levanta De las olas Que nos abaten Aquel que nos levanta De las dificultades Y del mal Que nos hunde Y aquel Que nos levantará De la tumba fría En la que un día Nos depositarán Pero por su gracia Un día Con Él Participaremos Por toda la eternidad Amén Nos ponemos de pie Y ahora Profesamos nuestra fe Unidos a todos Los creyentes Diciendo Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y Dador De vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero La resurrección De los muertos Y la vida En el mundo futuro Amén Reunidos hermanos Para recordar Los beneficios De nuestro Dios Pidamos que inspire Nuestras oraciones Para que merezcan Ser atendidas Por nuestro Santo Padre El Papa Francisco Por nuestro Arzobispo Francisco Osoria Y por el Colegio Episcopal Para que Dios Le conceda Sabiduría Y fortaleza Para dirigir El Pueblo Santo De Dios Roguemos al Señor Por todos los jefes De los estados Y por los que cooperan Con ellos En el gobierno De las naciones Para que Dios Nuestro Señor Dirija su voluntad En el servicio De la justicia De la libertad Y de la paz Roguemos al Señor Por el pueblo judío Por los musulmanes Por los creyentes De todas las religiones Y por los ateos Para que Dios Padre Todopoderoso Los ilumina Y los conduzca Al descubrimiento De la verdad Roguemos al Señor Por el eterno descanso De nuestros familiares Bienhechores Y amigos Difuntos Para que Dios Los purifique De sus faltas Los llene Del gozo De los santos Y les dé parte En el reino glorioso De su Hijo Roguemos al Señor Pidamos Por todos los aquí presentes Y por todos los televidentes Pidamos por nuestra fe Para que sea firme Sólida En todo momento En las alegrías Y en las penas En la tribulación Y en el gozo Y la celebración Para que podamos siempre Poner nuestra mirada En el Dios Señor De la historia Roguemos al Señor Que te sean gratos Señor Los deseos De tu iglesia suplicante Para que tu misericordia Nos conceda Lo que no podemos esperar Por nuestros méritos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Pueden sentarse Venimos a tu presencia Con el vino Y con el pan Son frutos De nuestra tierra Que por tu bondad Nos das A ti te los presentamos En ellos Nos ofrecemos Cámbialos En pan de vida Sana tu pueblo Señor Son tu cuerpo Y sangre Los que nos dan vida Los que nos alegran Y llenan de amor Por eso pedimos Que este pan Que este pan Y vino Hoy tu los transformes Hoy tu los transformes En tu corazón Son tu cuerpo Y sangre Los que nos dan vida Los que nos alegran Los que nos alegran Y llenan de amor Por tu inmenso amor A ti te pedimos Que nos justifiques Que hoy nos inundes De gracia y perdón Oren Oren mis hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es mí de ustedes Es agradable A Dios Padre Todo Poderoso Amén Concedernos Señor Que esta ofrenda Sea agradable A tus ojos Nos alcance la gracia De servirte con amor Y nos consiga Los gozos eternos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén En verdad es justo Darte gracias Y es deber nuestro Glorificarte Padre Santo Porque tu eres el único Dios vivo y verdadero Que existe desde siempre Y vives para siempre Luz sobre toda luz Porque tu eres solo bueno Y la fuente de la vida Hiciste todas las cosas Para colmarlas De tus bendiciones Y alegrar su multitud Con la claridad de tu gloria Por eso Innumerables sangres En tu presencia Contemplando la gloria De tu rostro Te sirven siempre Y te glorifican sin cesar Y con ellos también Nosotros llenos de alegría Y por nuestra voz Las demás criaturas Aclamamos todos Tu nombre Santo Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Dios del Universo Santo es el Señor Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Te alabamos Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti su Creador dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no la abandonaste al poder de la muerte, sino que con padecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas, los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso Padre te rogamos, que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo llegado a la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo. Toma a ti, come todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, Toma a ti, bebé, todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Mis hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor, Jesús. Por eso Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos, y proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para el mundo entero. Dirige tu mirada sobre esta víctima, que tú mismo has preparado a tu iglesia, y conceda cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la avanza de tu gloria. Y ahora Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tus servidores, el Papa Francisco, de nuestro asobispo Francisco, del orden episcopal, presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo, y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, vamos juntos confiadamente a dirigirnos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ha llegado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Señor, omire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceda a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vivas y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva Él! Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Mis hermanos y hermanas, si aquí el Cordero de Dios, eres el que quita el pecado del mundo. Dichos son nosotros los invitados a esta mesa. Señor, tu soy el que amérez, nos invitás, por la palabra de Dios, que apagas las oraciones. ¿Qué pasa? Amén. Un trigal será la iglesia que guardará mis entregas, fecundarlas por la sangre de aquel que dio su vida por ella. Ciudad nueva del amor, donde vivirá su pueblo, que de brazos de su dueño nació, sostenido de un madero. Yo mi vida he de entregar para aumentar la cosecha que el sembrador al final buscará y dejará ser eterna. Y un día el Padre volveré a descubrir el secreto de la pequeña semilla que fiel cobró su herencia en el cielo. Amén. 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 Ahora que hemos recibido el don sagrado de tu sacramento, te pedimos humildemente, Señor, que el memorial que tu Hijo nos mandó celebrar aumente la caridad en todos nosotros. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias por la presencia de todos aquí. Acordémonos de la semana que viene. Paso por mi familia, fin del año litúrgico con la solemnidad de Cristo Rey. Cierre del año jubilar de la misericordia. O sea que el próximo domingo es un día grande. Y dámonos a partir de hoy. La fe que hoy nos invita a vivir el Señor hoy y todos los días. El Señor esté con ustedes Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Nuestra celebración ha terminado, podemos ir en paz Gracias a Dios Puedo confiar en el Señor Que me va a guiar Puedo confiar en el Señor Que no va a fallar Si el sol llegando a oscurecer No brillase más